Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. Fuera del camino, en la dirección correcta, con el periodista José Honorio Cruz, periodismo para el cambio social, en Alianza, con el reportero Punto HN, el nuevo concepto en periodismo digital, con el periodista Alex Espinal. Fuera del camino, en la dirección correcta, el programa que se transmite a través de Radio Valle en Choluteca, con el periodista José Honorio Cruz. Comenzamos. Y aspirante nuevamente a una diputación, por la corriente del candidato presidencial, Gianni Rosenthal Hidalgo. Las autoridades policiales y de investigación trabajan para dar con el paradero de las personas que terminaron con la vida de la abogada Echeverría y determinar así las causas que lo llevaron a cometer el crimen. Y siempre sobre este hecho, las autoridades informaron en las últimas horas que a través de las cámaras del 911 se logró ubicar el vehículo en el que se conducían los delincuentes que acabaron con la vida de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock y que se capturó a uno de los maleantes. Hasta las 9 de la noche del domingo no se había revelado la identidad del detenido, pero se estaba a la espera que pudieran brindar mayores detalles. Se conoció que los delincuentes, al parecer, andaban disfrazados de médico y que se transportaban en un vehículo tipo taxi, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades policiales. En otras noticias nacionales, cuatro refinados del petróleo experimentarán a partir de este lunes leves rebajas de precios en las estaciones de servicio a nivel nacional en Honduras esta semana. No obstante, la gasolina superior continúa aumentando su costo. Los consumidores esperaban disminuciones sustanciales por arriba de un lempira de alivio, ilusionados con el desplome del barril del petróleo en los mercados internacionales debido al acuerdo de los países productores de incrementar la producción en los próximos meses. Pese a ello, el galón de la gasolina superior se mantiene por arriba de los 103 lempiras en la capital y sus alrededores, y sube levemente 4 centavos a partir de este lunes, pero bajarán la gasolina regular, el kerosene y el diésel 19, 46 y 49 centavos respectivamente, mientras que el gas vehicular sube 40 centavos. Nuevamente, la estructura de precios publicada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía informó que los inventarios de petróleo en Estados Unidos aumentaron 2.1 millones de barriles, pero al mismo tiempo bajaron las existencias del diésel, kerosene y gasolina. Y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer, informó el domingo que se mantiene el toque de queda con un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana, con el objetivo de contener los contagios de la COVID-19 a nivel nacional. El toque de queda será del lunes 26 de julio al domingo 1 de agosto. En los 18 departamentos, el sistema financiero, supermercados y comercios en general, la atención a la población no deberá superar el 50% de la capacidad en sus instalaciones. Para tal efecto, la Policía Nacional, la Policía Municipal y otros entes de seguridad velarán por el cumplimiento de esta medida. Y en el marco de la quinta campaña de vacunación contra la COVID-19 y para inocular a más población en San Pedro Sula, la Secretaría de Salud habilitará desde este lunes un nuevo megacentro de vacunación en el auditorio de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada Pierre, ubicado en el segundo anillo de la capital industrial. El establecimiento dará respuesta a la población de los sectores situados más al norte de la ciudad, tendrá una capacidad inicial de 1,500 personas y se atenderá en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las modalidades peatonal y vehicular. El domingo, el subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza, encargado de la emergencia por la pandemia en la zona norte, último detalles junto a las autoridades del Complejo Evangélico para definir flujos en la población y dar atención desde este lunes 26 de julio. Y el martes ingresará una nueva onda tropical al territorio hondureño, informó el Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Senados de la Comisión Nacional de Contingencias COPECO. Se espera el ingreso en horas de la noche del martes de una nueva onda tropical, misma que generará precipitaciones en la mayor parte del país con acumulados más significativos en la región oriental, central y occidental del país. Las precipitaciones podrían llegar a ser de leves a moderadas y estar presentándose principalmente en horas de la tarde y noche. Entre otras noticias, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, denunció que la ley bozal para las consejeras en el día de las elecciones sigue latente en el Congreso Nacional. Ese decreto no debería ser aprobado en el Congreso Nacional porque no es posible solo el presidente pueda dar resultados electorales, recalcó. Hall, por ello, condenó la intención de silenciarla a ella y a la consejera Rixi Moncada porque es una acción sin precedente y una advertencia malintencionada con la que intentan quitarle la autonomía y la independencia del CNE de cara a las próximas elecciones generales del 28 de noviembre. Y en noticias internacionales, el tifón Infa azotó la costa este de China al sur de Shanghai el domingo después de que las personas que vivían cerca del mar fueran evacuadas, los vuelos de las aerolíneas y los trenes fueran cancelados y el público recibió la orden de permanecer en el interior. El tifón tocó tierra en Choushang, en la provincia de Xiejiang, informó la televisión estatal citando la Agencia Meteorológica Nacional. Pronosticó precipitaciones de 10 a 14 pulgadas. La gente no debería salir voluntariamente al aire libre, dijo la oficina. El tifón anteriormente arrojó lluvias sobre Taiwán y derribó ramas de árboles, pero no se reportaron muertos ni heridos. Aproximadamente 330.000 residentes del distrito de Fengxiang, en el extremo sur de Shanghai, fueron evacuados después de que la velocidad del viento en la costa alcanzara 60 millas por hora, informó el periódico China Daily. Y en otras noticias internacionales, crece el temor a una pandemia de los no vacunados en América Latina. El desinterés por la vacuna anticovid y la ausencia de nuevas y segundas dosis en algunas regiones son los dos extremos que dificultan el avance del proceso de inmunización en toda América. En las últimas semanas, Estados Unidos y sus autoridades sanitarias han atravesado por dificultades para convencer a la población para acudir a los puntos de vacunación y, más al sur del continente, la ralentización de los procesos de inmunización por la lenta llegada de los fármacos es la dura batalla diaria para frenar el avance del coronavirus. El estancamiento del ritmo de la vacunación en Estados Unidos hace que la COVID-19 se propague ahora con más fuerza entre quienes no quieren inmunizarse, ante lo cual la directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo que lo que está ocurriendo es una pandemia de personas no vacunadas. Walensky indicó que el 99% de las muertes por coronavirus en este país en las últimas semanas han sido de personas no inoculadas, según la cifra del CDC. Hasta aquí este resumen de noticias este lunes 26 de julio, aquí en El Reportero Honduras. Esto es Sinfonoticias. Les saluda el periodista Alex Espinal. Gracias a todos por estar con nosotros este día. Les esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfonoticias las encuentra detalladas en el diario digital. El Reportero Honduras. Fuera del camino, en la dirección correcta, con el periodista José Honorio Cruz. Periodismo para el cambio social, en Alianza con el reportero Punto HN. El nuevo concepto en periodismo digital, con el periodista Alex Espinal. 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 Gracias por ver el video.